RANDY LUNA ¿Toma usted a Julissa Shabba como su legítima esposa para vivir juntos en el santo estado del matrimonio según lo ordenado por Dios? Sí, sí, no ¿Promete amarla? ¿Protegerla y cuidarla? Sí, sí ¿Lo prometes? Lo prometes Sí, lo prometes ¿Promete vivir con ella siempre y serle fiel toda su vida? Sí, lo prometo ¿Promete ayudarla a cumplir el llamado de Dios en su vida? Sí, lo prometo Julissa Shabba ¿Toma usted a RANDY LUNA como su legítimo esposo para vivir juntos en el santo estado del matrimonio según lo ordenado por Dios? Sí, lo promete ¿Promete amarlo? ¿Promete amarlo, honrarlo, admirarlo y respetarlo? ¿Promete vivir con él siempre y serle fiel toda su vida? Sí, lo promete ayudarlo a cumplir el llamado de Dios en su vida? Sí, lo prometo Sí, lo prometo ¿Pueden tomarse de las manos? Sí, lo prometo Repite conmigo, RANDY este Julissa 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 Estas son las manos de tu mejor amigo Estas son las manos de tu mejor amigo Fuertes Fuertes Jóvenes Jóvenes Y llenas de amor Y llenas de amor Estas manos que sujetas hoy Estas manos que sujetas hoy Serán las manos que te acariciarán con amor Que trabajarán al lado de las tuyas Que trabajarán al lado de las tuyas Edificando nuestro futuro Edificando nuestro futuro Estas son las manos Estas son las manos Que te protegerán Que te protegerán A ti y a nuestros hijos A ti y a nuestros hijos A medida de que pasen los años A medida de que pasen los años RANDY Estas son las manos de tu mejor amiga Estas son las manos de tu mejor amiga Suaves Jóvenes Jóvenes Y llenas de amor Estas manos que sujetas hoy Estas manos que sujetas hoy Mientras yo prometo amarte Mientras yo prometo amarte Respetarte Y serte fiel Y serte fiel Todos los días de mi vida Serán las manos que sostendrán A nuestros hijos Serán las manos que sostendrán A nuestros hijos Con tierno amor Con tierno amor Y te darán apoyo Y te darán apoyo Y ánimo Para que juntos persigamos Para que juntos persigamos Nuestros sueños Nuestros sueños A medida de que pasen los años A medida de que pasen los años Ahora Ahora, señoras y señores, les presento a los esposos, Luna Chapa. He's really making it work. Voy a besar a la novia. ¡Famil! ¡Famil! ¡Romil! ¡Famil! 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 Vamos con la Grandin, Liza. Señores y señores, un aplauso por favor para poder representarlos. Oficialmente, como un marido Martínez. Muchísimas bendiciones. Y que el señor guarde cada una de sus canales. Señoras y señores, con ustedes. Liza, y Grnova, ¿cómo se llama? En la mañana de la madrugada me levanté como a las 4.20 de la mañana y me empecé a acordar que cuando Julissa estaba chiquita y mi hijo yo en las noches leía la Biblia y orábamos juntos y una de las cosas que yo le pedí a Dios siempre era por el esposo con el que ella se iba a casar y por la esposa de mi hijo y parecía como que hubiera sido ayer y yo dije, es como si las oraciones hubieran comprimido el tiempo, el espacio y la materia y ahora ya mañana se va a casar y me llenó de emoción y alegría de poder ver esa oración contestada, de ver como mi hija se está casando y no solamente como Dios trajo a Randy de Colombia para que fuera el esposo de mi hija, tú eres una oración contestada Randy y le doy gracias a y eres la persona en la cual nosotros te queremos, en este tiempo que ha pasado hemos aprendido a conocerte, amarte y estamos muy contentos con Dios porque eres la persona que ella necesita Yo nomás les quiero compartir que Julissa yo creo me quiere mucho porque en un tiempo de nuestra vida yo trabajaba en el segundo turno y mi esposa en la mañana cuando ella tenía, cuando estaba en el no sé en kinder o en el primero o segundo no sé y el que la tocaba, a mí me tocaba llevarla a la escuela todos los días y siempre la peinaba como la chilindrina y en la escuela cuando le decían a mi hija quien te peinó a tu papá verdad y ella nomás le decía que sí, entonces yo a mi hija desde chiquita yo la peinaba, ella convivía mucho conmigo ella y Julio y por eso creo que me aman de la manera que me aman y por Randy tuve la oportunidad de que trabajó conmigo por un año por alguna razón estuvo ahí conmigo por un año y tuve la oportunidad de conocerlo sé que es un buen muchacho, estoy muy contento por Randy por ver llegado a nuestra familia y verle ofrecido matrimonio a mi hija hola hijo de mi vida, te deseo lo mejor de lo mejor a ti y a Julissa muchas felicidades, que Dios los bendiga tú sabes que Julissa se lleva un buen nombre como tú te llevas una muy buena mujer también les deseo lo mejor de la vida, que duren para siempre disfruta tu día hoy, que sea muy feliz, es la lágrima que nos falta chao, que Dios los bendiga, los quiero mucho chao, que Dios los bendiga, los bendiga, los bendiga, los bendiga, los bendiga, los bendiga señores y señores, después de esta melancolía chao, que Dios los bendiga, 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.